Mira cómo aplicar pulidor 3M en faros y quitarlo opaco de forma manual. Bueno, hay dos formas para pulir con pulidor 3M, con pulidora eléctrica o pulidora manual, con la mano. En este caso, lo haremos a mano, utilizando pulidor 3M y un pequeño trapo. Y aquí lo que no debes hacer, no aplicar demasiado, utiliza un trapo húmedo y listo. Como sabemos, seca rápido y te costará quitarlo. Lo que vas a hacer, es colocar una capa, muy delgada de pulidor. Esto ayudará que, al momento de quitar, sea más fácil y actuar como lija fina. Solo quitarlo con el trapo, verás cómo va limpiando. Talla con fuerza, repite las veces que sea necesario. Mira el resultado, suscríbete.